Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. Mi nombre es Franklin Delán Leal. Soy estudiante de bachiller de enfermería de la Universidad de Sagrado Corazón y en el día de hoy quisiera abordar un tema muy importante que se denomina los ejercicios respiratorios post quirúrgicos. No son más que los ejercicios respiratorios que va a usar, va a realizar el paciente para así prevenir las complicaciones post operatorias que son muy importantes porque así ayudamos al paciente a que aumente la expansión y ventilación de los pulmones, facilitando así de ese modo que se eliminen las secreciones que puedan existir. Va a aumentar la circulación sanguínea de los pulmones también así va a ayudar a la recuperación producto de la hipoventilación y también evitar efectos adversos de la anestesia. También va a ayudar al paciente a realizar respiraciones profundas lo va a enseñar a que pueda realizar las respiraciones con menos gastos de energía y con menos esfuerzo. Es importante que usted como enfermero siempre antes de realizar cualquier procedimiento esté convencido y esté seguro de que está frente al paciente correcto. Siempre usted se presenta, le pregunta al paciente su nombre completo, su fecha de nacimiento, revisar en su brazaleta que coincidan los datos y también conjuntamente con la orden médica. Siempre tener en cuenta las medidas de seguridad, lavado de manos, uso de guantes, uso de mascarilla y siempre tener en cuenta que el paciente debe de educarlo y al final siempre preguntarle si pudo entender la orientación que usted le está dando. Usted siempre llega, se presenta, ¿verdad? En este caso vamos a suponer que yo me presenté, verifique la orden médica con el paciente, correcto, uso, usted trajo el material, ¿verdad? Que va a utilizar el equipamiento, lavado de manos, usted se lava las manos, ¿verdad? Se coloca los guantes, es importante que también use mascarilla. Usted se lavó las manos, ¿verdad? Se colocó los guantes. En este caso yo voy a usar guantes limpios. Uso de mascarilla es muy importante y también como equipamiento vamos a utilizar el estetoscopio y también una almohadilla, ¿verdad? con la cual vamos a hacer la explicación y también es importante que tenga como equipamiento un envase para depositar las secreciones que puedan existir. Entonces, ya realizado esta parte usted pone, el paciente lo pone cómodo y seguro y comienza con su explicación. Entonces, ¿cómo vamos a realizar estos ejercicios respiratorios? El paciente con la almohadilla, ¿verdad? Vamos a suponer que tuvo una herida, ¿verdad? a nivel del abdomen va a colocar la almohadilla encima de la herida y va a respirar suavemente por la nariz va a llenar bien los pulmones va a retener la respiración durante aproximadamente 2 a 3 segundos y luego va a exhalar suavemente el aire por la boca hasta vaciar los pulmones. Una vez vaciados los pulmones si el paciente puede toser es importante que tosa para así poder liberar las secreciones que puedan existir. Este procedimiento es importante que el paciente lo realice aproximadamente una de 3 a 5 veces, ¿verdad? Y también tener en cuenta que el número y frecuencia de las repeticiones va a depender del estado de salud del paciente. Si el paciente es capaz de realizar estos ejercicios durante unas 3 a 5 veces durante 5 minutos pues está muy bien se considera que está muy bien en esa frecuencia y cantidad que es lo que es recomendable varias veces al día mucho más eficaz mientras más lo haga va a ser más beneficioso pero siempre recordar que el número y frecuencia va a depender del estado de salud del paciente. Una vez explicado el procedimiento se le pregunta al paciente si pudo entender este tipo de destreza y si ha entendido pues usted siempre lo pone cómodo y seguro ¿verdad? Es importante usted tiene que recoger todo el material descartar los guantes y siempre, siempre al final documentar tiene que documentarlo todo cualquier tipo de dato importante ¿verdad? el estimado los signos vitales del paciente si toleró bien la explicación ¿cómo estaba su expansión pulmonar? ¿ok? fecha, hora y cualquier otro dato importante usted siempre tiene debe de documentar hasta aquí el video de hoy cualquier duda o sugerencia pues estoy a la orden muchas gracias 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 por ver el video.